Hola para todos mis seguidores de Granja Bobasol Ceylan. Muchos clientes nos preguntan sobre lo del plan de vacunación. Las vacunas son muy importantes en las aves. Yo les comento que para mí como mujer campesina fue algo muy difícil porque me rehusaba a aplicar un plan vacunal. Más en gallina criolla. Yo decía no, pero es que las criollas no necesitan. Y la verdad, pasé, pasamos, tuvimos muertes, bueno tuvimos muchas dificultades en este proceso por esa, por eso no, decíamos que no. Pues les cuento que hoy en día, yo quería mostrarles un machito que viene por acá, esto es un machito, bueno no va a dar la vuelta. Lo aplicamos, lo aplicamos y es algo muy importante. Primero mirábamos que llegaba la viruela a un lote y se nos afectaba, perdón, se nos infectaba todo el lote, todo. Y era caótico, muertes, pérdidas, bueno, todo lo que pasa en un proceso. Cuando tenemos aves, ahora no, llega la viruela, es normal que llegue, en cambio, agua, zancudo, bueno, llega un brote de viruela y si acaso nos ataca tres, cuatro aves. Las otras aves, si entran en un proceso, nosotros entramos en un proceso con ellas, mire aquí les voy a mostrar, que les voy a mostrar, mire, 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 mire. Sí, cuando se nos apareció este brote, ahí en esa ave, de una vez fue preventivo, hicimos manejo. Como ya se les aplicó la vacuna, tocó inmediatamente, entramos a aplicar vacuna y bueno, y logramos que el lote ya se favoreciera, no pasara nada. Sí, lo mismo le digo a mis clientes cuando llega una Newcastle a una granja, pues Dios nos guarde, siempre lo digo, siempre que nos lleguen las Newcastles a las granjas porque lo que nos dicen nuestros médicos veterinarios es que es gravísimo. Entonces, listo, nos llega una Newcastle a la granja y nos afecta un 20%, un 10%, un 5%, bueno, pero no un 100%, ¿no?, de los lotes que tenemos en las granjas. Lo mismo una laryngotractivitis, lo mismo una salmonela, bueno, todo lo que tiene que ver con las enfermedades que le dan a las aves. Entonces, yo sí les recomiendo que usen la vacuna, de verdad que es algo muy importante y se logran aves sanas.